Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos al nuevo podcast, el nuevo capítulo del podcast de SekaiJK y vamos a empezar con unas pequeñas noticias antes de dar el tema principal de esta tarde. David, ¿cuáles son las nuevas que tiene SekaiJK? ¿Qué es lo que estamos horneando? Pues ahorita, bueno, más que todo estamos con el segundo capítulo ya después de mucho tiempo, creo que fue ya un mes más o menos de que no tenemos más, de hecho, y también tenemos lo que es el nuevo capítulo de Pokémon, que interesante que a la gente que no hay de corte, en fin, la cosa es de que tenemos a Charimibu que comentó en el último capítulo, bueno, en el último short que hicimos que fue de parte de ATXD, que fue lo que, pues era uno de mis iniciales favoritos, pero como que tienen más hate que fans. ¿Eso me lo confirmará ATXD más adelante? La verdad es que yo lo veo bastante true, ¿eh? A mí me parece que sí, efectivamente, lo que viene siendo Charmander ahora, ahora mismo tiene más haters que fans, pero es por las muchas formas y el mucho mayor amor que le ha dado Game Freak a Charizard que, pues, al resto de Pokémon iniciales, la verdad es que es cierto. Y no me prendió mi cámara, así que vamos a darle así. F. F. De ahí fue el primer comentario de Leandro Sandoval, que comentó, me sorprende que soy el único comentario y de los iniciales, mi favorito es Squiddle. Sí, era interesante porque cuando comentó él, ya había bastante gente que había visto el short y, pues, qué alegre que les haya gustado el short. Qué bueno que le haya gustado el short a la gente, la verdad es que, pues, es una opinión bastante general al respecto, o sea, puede gustarte lo que te quiera gustar, ¿verdad? No tienes por qué seguir algo en específico y ya veremos con el segundo capítulo próximamente, ¿no? De lo que tu inicial favorito dice de ti. Edición Pokémon, que de hecho lo tuve que cortar porque el video, bueno, eran de la primera y la segunda generación, pero como que él quería un short, se salía muy largo. No, no lo agarraba como short, lo siento muchachos. Sí, no me lo agarraba como short, lo tuve que subir tres veces, la primera porque como que YouTube lo agarró fue 1.1 minutos y la otra fue como un minuto, pero agarró como un par de segundos más, entonces lo tuve que volver a recortar a dejarlo en 58, 59 segundos. Lo siento muchachos, pero es que me gusta explanear bien las cosas. Sí, no está mal de hecho. Además de eso, pues, cosas que estamos horneando de manera individual, pues no lo sé, yo tenía planeado hacer un pico análisis próximamente del ZZZ, el Senseless 0, no sé qué. Sí, que para los que no saben, en el pitch de ATXD de Serial y Leche estuvo ayer streameando, bueno, ayer, o sea, estamos grabando esto un domingo, el sábado, en la noche estuve streameando del ZZZ, y yo esperaría jugarlo después de hacer, después de grabar. La verdad es que está bastante bonito, el juego está entretenido, pero la verdad es que no estoy mucho para gachas ahora mismo, pero me gustan los personajes, así que para que vayan esperando un poco de tanto cosas positivas como cosas negativas de lo que voy a hablar del game. Sí, y en mi caso, pues, únicamente ahorita estoy con la review de Goxila Minus One, y la página que ya está al aire, me faltan unos detalles los cuales arreglar, pero ya la pueden encontrar como ckijk.com, ahí es donde también vamos a estar subiendo algunas guiones para publicaciones, entonces pueden pasarse a ver. De momento solo hay uno. Por cierto. Y creo que hay una pico review, si no mal recuerdo. ¿Saben qué? Sí, la pico review de la Madoka sospechosa. Pero bueno, algo que queríamos decir es que queremos agradecerle a nuestro sponsor del día de hoy, la billetera de David, por esponsorearnos los podcast y esponsorearme un DLC que me acabo de comprar, pero como David me debe dinero, él me lo va a reponer. Ay, sí, cómo no. Pues sí, es cierto, güey. De dinero en la PC. Ah, cierto. Bueno, pero en fin. Ahora sí, muchachos. Saliendo de temas económicos. Vamos al tema de verdad. Así que, bueno, yo ya tenía estructura aquí con una especie de bienvenida, entonces comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast de anime favorito llamado Sakai Chronicles, el mundo dedicado a los videojuegos, anime, manga, cómics, y todo lo relacionado con la cultura geek, friki o otaku. Así que... Así que siéntate. Qué intro tan larga, brother. Pero a mí me gusta. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque la escribí yo. No, esa no fue la que escribiste. Esa la escribí yo. Ah, ¿en serio? Qué triste. Sí. En fin. Por eso es tan larga. Simón. Así que siéntate como de... Acompáñate de tu snack favorito, porque a continuación te encontraremos una nueva crónica. Oh, sí. Que veas, ¿eh? Rimando. Me gusta, me gusta. Desde el capítulo anterior de Jujutsu Kaisen, Desde los tres capítulos anteriores, bro. Sí, de los tres capítulos anteriores, pero más que todo desde nuestro último capítulo, que fue acá donde empezó la pelea contra... Entre Kusakabe. Entre Kusakabe y el rey de las maldiciones. Hemos confirmado que nos gusta a nosotros Jujutsu Kaisen. Pese que a uno de los dos lo haya visto a punta de memes. Ya sabes quién es. ¿Vos? Yo lo... Yo sigo el manga. Yo lo estoy siguiendo. Pero lo... Lo empecé a ver por memes. Lo empecé a ver por memes. Pero ahora mismo voy al día en el manga. Me vi las dos temporadas y me puse al día en el manga por completo. Así que... Felicítenme, banda. Sí, no deja de tener su mérito o esa hazaña de ver su punta de memes. Pero ahora vamos a tener un poquito más de retroalimentación después del último capítulo de nuestro podcast. Entonces, desde el último capítulo de nuestro podcast, en el cual habíamos comentado que tuvimos la pelea entre Kusakabe y Sucumbias, no sabíamos qué perdería tan fácilmente. Teníamos esperanza, un poco de esperanza en él. Y luego de un par de combates donde vimos a Miguel y el regreso de todo, este, el brother... Tenemos ahora el último capítulo, el cual está como que levantando un poquito de debate. debate entre qué es lo que puede hacer la expansión de dominio de Itadori y de que se están alargando mucho el capítulo. También siento yo que deberían dar una mejor explicación porque empiezo a creer realmente que dentro de poco vamos a ver el verdadero ritual maldito de Itadori. Porque no hemos visto un ritual como tal. Vimos la expansión de dominio, pero generalmente... Tenemos como parte de sus habilidades. Porque incluso en el mismo manga te dicen que no es en sí el ritual de Itadori, sino que estamos viendo que él pudo absorber los rituales de sus hermanos. Y estamos viendo los rituales de los hermanos más que el de Itadori. Exacto. Entonces, sí está interesante la verdad ahí. Pero, ¿qué opinas del capítulo? En general, ¿qué crees del capítulo? ¿Qué es lo que ves? Ah, a eso vamos. Continuando con la retroalimentación de lo que pasó. Ahora, en el último capítulo del que estaremos hablando ahorita, lo que pasó fue de que este ángel, bueno, la morra que tiene el ángel dentro, sí suena algo raro. Le intentó hacer al sucumbias una escalera de Jacob, el cual el sucumbias lo terminó escalando, o sea, terminó usando la escalera, básicamente. Y luego dicen que no es el... El sucuna kai. Sí, el sucuna kai. Esto es lo que hace que a esta morra la saquen de combate junto con todo. Para luego que nos den a dar, o sí, nos muestran que Itadori puede tener el dominio. Y nos explican de que esto es gracias a Wii Ui, si no me recuerdo, y su cambio de cuerpos, que pudieron tener el... Esa especie de práctica para utilizar el dominio. Ahora sí tú, nuestro espectador, no sabe qué es una expansión de dominio, porque no sé si querés que entremos en detalle a eso, o nos saltamos a esta parte como tal. Pues a mí... A mí me gustaría dar una pequeña explicación, porque primero que nada, la expansión de dominio es el control de un área innata. Es decir, algo como con lo que naces, o con lo que te identificas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el dominio de Satoru Goyo, que es como la expansión máxima de sus habilidades, el vacío infinito, ¿verdad? Es como una muy buena explicación, porque ahora que vemos ya la extensión de dominio de Itadori, vemos su pueblo natal, ¿verdad? Donde estuvo viviendo tantos años, y como lo conoce tan a la perfección, y está tan arraigado a él, siento que es como una parte muy importante de... de este combate. ¿Vos qué opinas? ¿Qué es lo que se va a dar en este dominio? Pues esas son de las cosas que se ven, porque al principio la gente comentaba, o decía de que esta era como una especie de jutsu de evangelización, el típico que usaba Naruto. Pero falló. Entonces, lo que sí quería hacer Itadori es como hacerle o aplicarle una de Naruto, pero al final del capítulo vimos que Sukuna no parece tener como su redención, y por eso menciona en el dominio de Itadori que puede tener como... Bueno, o mejor dicho, yo quiero decir que el dominio de Itadori puede tener como dos fases. El dominio de Itadori puede tener como las dos versiones, la cual llamaremos la primera como compasión, por las mismas palabras que Itadori dice en el capítulo, le muestra a Sukuna compasión. Sí. Por eso intenta darle como un vínculo, o tener como ese vínculo, ser más familiar con Sukuna para hacer que cambie de opinión, y es probable que lo llegara a hacer, porque solo vimos al final del capítulo que Sukuna se molestó, más sin embargo no vimos si iba a empezar a atacar, porque puede que Itadori lo detenga en seco, diciéndole, va, calmado, vamos a seguir conversando. Puede ser. Esa es una de las teorías que yo propongo. Puede ser. Ya ha dicho con la explicación, y esto, es más, digo de que puede lograr llegar a convencerlo, porque si tomamos como que la compasión que está mostrando Itadori como un ataque a Sukuna, hay algo que no se mencionó de las expansiones de dominio, y es de que Goyo también dice que los ataques que se hagan en un dominio van a dar siempre en el blanco. Es correcto. Entonces si tomamos en cuenta de que Itadori le está mostrando compasión y está atacando a Sukuna con compasión, puede que llegue a dar en el blanco esta compasión que se le tiene a Sukuna. También hay que tomar en cuenta de que los ataques de Itadori no afectan directo, o sea, no siempre son físicos, sino que atacan al alma. No son físicos lo que son al alma. Así que lo que está haciendo ahí es atacar directamente al alma de Sukuna. Y es por eso que dice que se transportaron al pueblo natal de Itadori, porque realmente lo que está pasando es de que el dominio encapsuló sus cuerpos y se llevó a las almas. Entonces es básicamente una pelea de almas. Por eso es de que vemos a un Sukuna que es más parecido a Itadori que a lo que nos estaban mostrando. ¿Si te das cuenta? Sí, es cierto. Ajá. Entonces esas de las cosas que yo pienso que podría llegar a pasar. Por eso es que digo que tal vez sí puede lograr llegar a hacer que cambie de opinión a Sukuna. Fíjate que... Así que sí. Mi teoría... A Itadori lo puede llegar a hacer. Mi teoría no es que lo haga cambiar de opinión. Yo creo que le va a sacar el chamuco a madradazos a Meumi. Esa es mi opinión. Pero no a golpes directos al cuerpo, sino como habíamos dicho, al alma, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que yo veo. Sí, y él... Que de alguna forma se lo va a sacar y va a tratar de hacer que Sukuna regrese a él. Porque por lo que sabemos de momento, Sukuna no puede manifestarse por completo. ¿Verdad? No... Sí, se supone que todavía no está como de 100%. Todavía está ligado a un cuerpo físico, ¿verdad? Sí, porque al final termina siendo una maldición. Entonces... Entonces no puede manifestarse. Ajá, exacto. No puede manifestarse si no tiene un cuerpo físico. Yo realmente creo que de alguna forma, no tan pacífica como la que propone David, van a regresar a Sukuna al cuerpo de Itadori. De momento, ¿verdad? Ajá. Y como mencioné que el dominio de Itadori puede llegar a tener dos fases o dos versiones, ahora propongo la segunda fase. Que es el dominio, sería como, digamosle, la fase de la ira o la versión de la ira. Ajá. Que en este caso es cuando la... Bueno, sí, lo doy más que todo por la última expresión que tuvo Sukuna. Como decir, no me voy a intentar dar... O sea, voy a negar tu compasión y quiero irme a los golpes. Por lo cual, en este caso sí, se cambiaría como la versión de... Del espacio en donde es como un espacio todo tranquilo y relajado a tener una especie de conversación. Y teniendo en cuenta que Sukuna al terminar el capítulo mencionó que... Sí, por esto mismo mencionó que tiene como las dos formas. La ira. Entonces, ahorita Itadori tendría que aplicarle sus ataques, podría decir, al alma de Sukuna como tal. Y ahí es donde comenzaría ya como la última, última batalla final. Hoy sí, la final, la última versión final para siempre. ¿Calculás? Sí, yo calculo que espero que se sea. Esperaría que sí. También puede que Itadori vaya a expandir múltiples veces en distintas ocasiones su dominio. Similar a lo que fue la pelea de Goyo. Incluso también puedo decir de que Sukuna vaya, después de esto, vaya a expandir su dominio dentro del dominio de Itadori. Aunque tal vez no vaya a ser tan efectivo porque siguiendo con la línea de las teorías de que en realidad se llevaron sus almas. O sea, las almas son las que se están viendo nada más. Aún con eso... Puede que los ataques, los cortes no sean tan buenos. Fíjate que, respecto a lo que dijiste, yo creo que sí puede hacer su expansión de dominio también Sukuna. Y puede llegar a dañar a Itadori. Pero, sabemos de momento que Sukuna ha utilizado muchísima energía maldita para este punto. Ajá. Ya hizo varios votos vinculantes a lo largo de la pelea. Ya ha puesto... Sí, yo sé que lo de los votos vinculantes ya es... Ya es un meme. Es un meme. Ya es un meme. Pero... No, no hay opinión. Pero la verdad es que sí ha hecho varios a lo largo de esta pelea. Ya ha hecho su extensión de dominio para pelear contra Goyo. Ya la hizo también para pelear contra... Contra Itadori, que fue la que le salió a medias. Entonces, sí siento que esta ya es como una pelea de atrición. Ya... ¿Cómo se llama? Ya le queda poca energía a Sukuna, quiero decir. Y se ha visto porque no le logró dar ni un solo golpe a Miguel, por ejemplo. Y si bien es cierto... Escaló la escalera de Jacob. Escalera de Jacob, ajá. Entonces, ya debería estar en su energía maldita. Ya debería estar hasta bien poquita. Pero también tenemos que tener en cuenta de que con el último flashback... Ajá. Sí, será flashback. No, no era... Sí, era flashback. ¿No era el golpe de oscuro? Black flash, ajá. No logró matar a Hannah. Ya es algo. Ni a todo. Bueno, pero a todo. Bueno, no logró matarla porque todo se metió en frente. Ajá. Pero igual a todo. No lo iba a matar. Todo está muy fuerte. Está muy mamado. Sí. Pero sí lo llegaron a dejar fuera de la pelea. Pero en ese último golpe, él logró recobrar su maldición inversa. Sí. Entonces, ahí ya tenemos como un poquito más de peligro porque ya se puede regenerar. Aunque Itadori le sigue pegando en el alma. Literal. Ahora que estamos tocando el tema de las extensiones de dominio, güey. ¿Cuál es tu favorita? Ajá. Uh. Mi favorita. Fíjate que me llegó a llamar la atención la de Yuta. Sí. Amor puro y verdadero también es mi favorita. Pero es que es... Sí. Es que Yuta es mi personaje favorito. Entonces, no cuento. Y es de los barrotos. O sea, ahí es donde te das cuenta de que sí está sacando de guiones su cuna. Porque tenés a un güey que puede copiar todas las maldiciones. Ajá. Puede copiar toda la técnica maldita. Todos los rituales. Todos los rituales. Ajá. Todos los rituales, mejor dicho. Entonces, te puede sacar algún ritual que realmente te haga un counter de los que haya visto. Porque se enfrentó a varios personajes que yo diría, bueno, sí pueden hacerle bastante daño a su cuna. Ajá. Y que la terminen cortando porque su cuna usó un corte y lo partió casi que a la mitad. Entonces, no está como que bien balanceado. Y esa es de las cosas que molestan como a los fanáticos. Y yo también escuché sobre eso. Sí. De cómo están sacando a las personas. O sea, a los personajes como todos están yendo al matadero y no le hacen un daño significante. Sí. Y el único que le ha hecho como bastante daño, aparte de Goyo y aparte de Yuta, ha sido Itadori. Y eso que Itadori no es como que el más experimentado. Ajá. Ni siquiera es como de los más fuertes. O sea, en general. Sí, no. Ni siquiera es de los más fuertes. Hay hechiceros más fuertes que él. Entonces, ahí sí te das cuenta cuál es el favorito y cuál es el que tiene que llegar al final. Porque de las técnicas que ha tirado su cuna, o está jugando con Itadori, o realmente no le interesa Itadori, o el guión está protegiendo a Itadori. Sí, una voz. Porque bien le puedo tirar algunas habilidades que, por ejemplo, esta que utilizó con Goyo. En lugar de tirársela a Maki, que le hizo parry, se lo hubiera hecho a Itadori y hubiera terminado con Itadori. O sea, no tiene como esa capacidad de esquivar como le haría Maki o como le haría Yuta. ¿Cachai? Cachai. Entonces, es como que, sí. Yo sé que están ayudando, el guión está ayudando a su cuna, pero también está ayudando a Itadori. Y eso la poca gente lo ve. Sí, como les decía, también puede que Itadori expanda su dominio en múltiples ocasiones, similar a la pelea de... Ah, eso ya lo dije. Y esta se haga más fuerte. Porque incluso en el... Creo que también fueron esas conversaciones que tuvieron. Dijeron de que el dominio de Itadori era como muy... Él incluso no lo entiende. Él mismo dice que no entiende ni su dominio, que solo quería hablar con su cuna. Pero eso también te digo, de que puede que tenga como dos variantes, como la compasiva y la ira. Igual, puede que esta no sea como la versión final final. Ahí sí, vayamos a decirlo otra vez. Ajá, puede que no sea la última versión de su dominio. Ajá. Entonces, puede que vaya a seguir evolucionando su dominio. Y en este caso, tal vez en esta pelea, se termine otra vez su dominio y él vuelva a invocarlo. Lo cual sí va a ser contraproducente para él. O sea, él también tendría que sacrificar algo. Entonces, vaya como que metiendo ese dominio y vaya metiendo a su cuna de dominio hasta que lo logre controlar. Y vuelva ante él. Puede ser. Igual, como te digo, ya que el dominio es otra habilidad más. Al final y al cabo, si no tienes experiencia utilizándola, por más que vayas a expandirlo, no te va a servir. Igual, puede que más adelante, en unos 10 capítulos más, que se alargue esta batalla. Porque para eso va. Tienen que sacarle todo el dinero posible. Ya veamos una expansión de dominio de dictador y llamadas. Sencilla. Puede ser. Más similar a un dominio simple, decís. Sí, este es probable que pueda estar como que en un dominio simple y un dominio ya de alguien experimentado. Ya. Sí, te entiendo. Por eso es de que tal vez solo afecte a su alma. Tal vez ya más adelante se vea que el dominio está afectando ya un poquito más a lo... Tanto al alma como al cuerpo físico. A nivel corporal. A nivel físico, mejor dicho. Que solo espiritual. Sí, te entiendo. Así que solo quedaría ver si la teoría esta que acabo de proponer, que Itadori tiene como dos dominios, es cierta. O en este caso yo voy a quedar como un payaso al plantearme esta hipótesis. Aunque yo sí la siento real, o sea, la siento factible. ¿Por qué no? Puede ser. Pero también he dicho muchas teorías así. Hay algunas que sí no han quedado. Así pasa, al fin y al cabo por eso son teorías, ¿no? Para que los fans podamos hablar y decir, ah, mira, se acerca a lo que dije. O, ah, mira, no, nada que ver, ¿no? Igual vamos a ver cómo le terminan salvando el pellejo a su cuna antes de la... Que es probable que en el próximo capítulo. Porque recuerden, si lo están viendo el... No sé, creo que mañana es cuando se sube el capítulo. El 5 de agosto o el 6. Depende de cómo... Mañana es que se sube el podcast. Recuerden que la semana del 5 al 10 de agosto no van a ver mangas de la Shonen Jump. De hecho, creo que ningún editorial, salvo por algunas escasas que de plano no pueden darse lujo, no van a sacar capítulo. Entonces... Sí, así que no hay... No tenemos manga de Jujutsu para la próxima. No es fin de semana, no es jueves de Jujutsu Kaisen esta semana. Aunque también puede que se vayan a liberar algunos leaks. Que eso siempre... Siempre pasa. Yo terminé leyendo los Ross, pero la verdad es que tampoco es tan satisfactorio. Pinche serie, cómo me gusta. Sí, yo recuerdo que esa vez que valen la noche me dijiste... Güey, ya salió el capítulo. Yo buscándolo en mi página favorita de mangas gratis. Obviamente legal. Obviamente legal. Guiño, guiño, codo, codo. Recuerdo que me lo mandaste por Facebook y ahí aparecía todo el rap. Pero yo así no... Yo dije, no, no me lo quiero leer porque quiero... Quiero saber qué dicen. Sí, yo también. Quiero saber el por qué. Solo ya saben, ya estaba en Raw. Quise ver el arte porque... Bien, le voy a decir... Podemos decir lo que sea de Giga Kutami, pero su arte es muy bueno. A mí me gusta. Sí, su arte la verdad es bastante bonito. Que por cierto, banda, perdón que cambie del tema tan abruptamente. Terminó My Hero Academia y no ha terminado One Piece. Sí, eso es... Bueno, pero es que One Piece ya lleva más de 20 años. Esto es preocupante. Y My Hero Academia lleva 10. Sí, bastante, pero... Ya sabes, necesitan sacar money de algo. Sí, sí, seguro. Si querés, también hablamos después de terminar esta parte de Jujutsu Kaisen. Claro, claro. No, centrémonos en el tema principal ahora. Sí, volvamos al tema principal. Ya luego nos salimos un poquito porque nos dará chance. Sí. Bueno, también tenemos que decirte que Sukuna puede que aún tenga un último as bajo la manga. Y eso es de las cosas que no me gustan. Tanto Itadori como Sukuna. Porque siento que ya se está alargando también lo que se había dicho. Ya se está alargando bastante la pelea. ¿Calculas que esta sea la pelea final o falte alguna otra? Conociendo a Kutami yo diría que falta todavía otro. Ya. Es que este arco ha sido demasiado largo. Sí, este está siendo demasiado largo. Pero también puede que sea demasiado largo porque las peleas son como bastante cortitas. O los capítulos yo los siento como bastante cortitos. Son muy cortos. Son de 16 páginas cada uno. Entiendo que no pueda... No pueda dar tanto... O más bien que no pueda expresar todo lo que quiere en tan pocas páginas. Es lo que quería decir. Pero sí, realmente siento que esta batalla ya se alargó demasiado. Aunque también considero que nos ha dado muy buenas peleas. O sea, algunas que han llegado a que el personaje llegara a morir. No, no quiero decir solo Kusakabe. Pero banda Kusakabe llegó a morir. Me sentí estafado. Yo quería que diera pelea. No murió. Llegó únicamente a ver que a todos estaban muertos. O que estaban muy heridos. Llegó como cuando David llega a la teamfight. Sí. Una vez pasó eso. Que llegué a morir. Pero no. Una vez. Estaba jugando con Raizos. No, estaba jugando con Raizos. Recuerdo que me dicen. Caen a otro lado. Ya luego no revivís. Y yo ya estaba cayendo donde ellos. Esa vez sí Raizos se molestó. Bueno, ya también he hecho que se moleste en otras ocasiones. Así que al igual que este baile. Ya los he hecho molestar en otras ocasiones. Es uno de mis logros que puedo presumir. La cuestión es esa. La verdad. O sea. Pues acá llegó a ver como ya todos efectivamente habían. Habían sido cortados por el relicario maldito de su cuna. Así que. Nada que hacer. Me gustó que llegara Miguel. ¿Sabes? Sí. No hizo mucho. Pero por lo menos llegó. Pero esquivó sus hits. Ah, bueno, no, sí. Sí. Y logró salvar a Uyuy. Qué grande mi Uyuy. Eso sí hay que admitirlo. Y me da risa porque es de los pocos personajes. O bueno, de los varios personajes aparte de Goyo. Que ha logrado esquivó. Bueno, es que Goyo ni esquivó los ataques, va. Y eso es lo que también dicen la gente. De que la mayor fortaleza de Goyo. Era de que no le podían pegar. Ajá. Porque. ¿Cómo vas a tocar el infinito? Pues. Entonces que él estaba muy confiado de eso. Porque los cortes sí le estaban haciendo daño. Pero no tanto daño como él esperaría. Entonces que por eso se confió. Como no lo podían tocar. Él se sentía. Invencible. Y hasta que terminaron haciendo un corte. Que parte del espacio-tiempo. Fue que lograron darle a Goyo. Pero eso sí ya fue como muy bien. Sí, eso fue. Que para que Maki le haya hecho también un par. Y Miguel haya esquivado todos los cortes. Como si nada. Entonces sí es como que. Entiendo por qué quería sacarlo del manga. Sí. Yo también lo entiendo. Siento que. Siento que está rara esa death. Creo que no debió haber sido así. Yo entiendo que Supuna haya eliminado a Goyo. Ajá. Solo no. No me encanta como lo hizo. Es como. Es como cuando Ash ganó la liga, bro. Pero ya nadie quería que ganara la liga. ¿La en esta última de Pokémon? No, en la de Alola. En la de Alola. Ay, ay, ay. Cuando ganó la liga, todos decían que no, que tenía que ganar la anterior porque en esa había sido el mejor Ash. Y la verdad es que no. Es comprensible. Pero. Pero es que tenían el power up. Tenían el poder del guión de su lado y aún así perdieron, bro. Es como su cura. O sea. Miren. Al final. Y esto es algo que quizás me esté equivocando. Pero todos tenemos que entender que al final el malo pierde, ¿no? En un anime shonen. El bueno gana. Que se pierdan vidas en el proceso, pues esos ya son otros 20 pesos. Sí. Pero. Sí. Ahí es como. Bueno. Sukuna tiene el poder del guión de su lado. Pero no va a ganar, güey. Porque no puedes hacer que el villano gane. ¿Te van a odiar? Sí. De hecho, sí. Y es donde hay gente que está mencionando también eso. De que hay shonen o hay historias en donde el malvado es el que termina ganando. Entonces hay gente que dice. Danos a que destruyan a todos los personajes. Pero danos un final en donde el malo, pues al final va a ganar. A lo cual también. Ahorita que lo mencionas. Y no tiene mucho sentido porque es un shonen. Y también es algo que quería explicar. Pero yo lo iba a hacer como más que un tiktok para. Bueno. Ahora que estamos en esto. Podríamos decirlo de una vez. Y ahorita que vamos metiéndonos con esto de que los villanos tengan que ganar. O el final de los shonen. Porque hay gente que sí está criticando bastante fuerte el final de Boku no Hero. Y de igual forma, si no saco un clip de esto y lo subo a tiktok ya. A youtube shop. Y así más fácil. Que al final eso es lo que vamos a hacer. Ajá. Pero antes de empezar con eso. Ah, sí. Era de las otras cosas que también iba a hablar. Que es de que a los fans no les está gustando. Y yo he visto ya varias personas que lo han comentado. Que dicen que no les gusta esto de Jutsu Kaisen. Que es cuando ya sienten que la pelea está dominada. Sale otro personaje. O bueno. Sí, más que todo cuando la pelea está como dominada por su cuna. Sale como otro personaje para ayudar y extender la pelea. ¿Y cómo se justifica? Pues mostrando que hay. Que tuvieron ya un plan. O sea que entre los dos meses. Lograron comunicarse con X persona. Para decirles nos vas a ayudar. Y él les dijo Simón. Y ya lo justificaron ahí para que llegue ese personaje. Entonces. Es como que están sacando un plan A. Un plan B. Un plan C. Y de ahí todas las letras del abecedario. Sí. Y cuando se les acaben empieza con el romano. Ajá. Y yo. Siento de que es como intentar justificar el por qué lo estás extendiendo. Entiendo que tengas un plan B y un plan C. En caso de que el plan A falle. Pero ya luego empezar a meter un D y un. F. F, G. Todo esto. Sí. Y todo el abecedario. Pues no. No siento yo que sea como muy justo. Sí. Te entiendo. Te entiendo. Y también. Volviendo como al apartado de esto. De que se estén como extendiendo bastante la pelea. Igual me llego a mencionar. En donde la pelea ya está dominada. Al momento de que a su cuna lo tienen como. En las cuerdas. Y te sacan una habilidad que va a ser el final de su cuna. Y su cuna. Como en esta. La escalera de Jacob. Que su cuna la terminó escalando. Y a la gente ya está aburriendo. Como este plot twist. Que están llegando. O sea. Que muestran un personaje que va a acabar con su cuna. O que llega para acabar con su cuna. Lo sacan. Y vuelve otra vez a entrar otro personaje. Y lo vuelven a sacar. Y así. Entonces la gente ya les está aburriendo este plot twist. No está llevando a ningún lado. Y entiendo. Y ahora que lo mencionaste. Se entiende un poco mejor el por qué. Y es de que. Tienes capítulos chiquitos. Y esta pelea va a ser la pelea decisiva. O te esperas a que termine. A terminar todas tus ideas de la pelea. Que vas a tener tu pelea final. Y darla de un golpe. Así sean. Cien capítulos de la pura pelea. O los vas cortando. Para generar ingresos. Y al final creo yo que. Lo más. Razonable. Visto de. De la editorial. Es de que empeces a sacar como. Pequeños capítulos. Para justificarte. Y para tener como ese. Esa entrada. Esa entrada para tu manga. Sí. Te entiendo. Porque si no. Ya no es rentable. Sacas otro manga. Cabrón. Que sea tan difícil. No puede ser. No mentira. Sí. Esto es difícil. Sí. No estoy. Estoy completamente seguro. De que ha de serlo. No sé. No hago manga. Pero. Me imagino. Que tener ideas creativas. Y. Irlas desarrollando. Y encima. Irlas dibujando. Y dando a la gente. A entender. Mediante tus dibujos. Tratar de darle la expresión. Que quieres. En. La cantidad contada. De paneles. Porque al final decimos. Así. El manga de Jujutsu Kaisen. ¿Verdad? Pero. Lo que en realidad. No nos damos cuenta. Es que. Cuando una serie. Es así serializada. ¿Verdad? Perdón. La redundancia. Cuando un manga es serializado. En especial. Que es de la Shonen Jump. Ellos te venden. Una revista. Una revista grandota. Con. Todos los mangas. De esa semana. Realmente. O sea. Tienes. Sí. Tu revista grandota. Donde. Están. Por ejemplo. El. ¿Cómo se llama? Boruto. Jujutsu. Yo sé. One Piece. Jujutsu Kaisen. One Piece. Jujutsu Kaisen. Haikyu. Por ejemplo. No. Hay un montón de mangas. Pero la cuestión es esa. ¿Verdad? Que te dan tu revista. Te venden tu revista. Con muchos mangas. Y eventualmente. Si tu manga es lo suficientemente popular. Entonces ya le sacan ahí su. Su tomo. Ajá. Su versión. Que hacen la recopilación. Y ya lo meten en el tomo y te lo dan. Pues ocasionalmente son como. Pequeñas copilaciones de 5 a 10 capítulos. Incluso algunos que lo separan por arcos. ¿Verdad? Sí, sí. En dependencia de qué tan largo sea el arco. Que son los que ya traen pues su carátula bonita y todo. ¿Verdad? Ajá. Y luego pues están los casos donde te venden. No te venden el tomo sino que realmente te venden el capítulo en su librito con carátula bonita y todo. Pero ese ya son casos para los mangas más famosos. Como es el caso de My Hero Academia. Que es como una forma de cómic. Entonces ya lo hacen como más. Que es el formato cómic. Es justo el formato cómic. Entonces eso ¿verdad? Realmente creo que el espacio que le dan es como muy muy pequeño. Pero quien quita. Tal vez ahora veamos que la siguiente semana sea de 32 paneles. Ya que no está My Hero Academia. En fin. Entonces esas son como las preocupaciones de la gente respecto a estos como plot twists. Porque al final dicen. Oh por fin van a acabarlo. Y cuando ves el próximo capítulo. Oh su cuna lo esquivó. Oh su cuna subió sobre la escalera. Subió sobre la escalera. Su cuna escaló la escalera. Dios mío. Es que todo eso es un bebé. Picha Hanna. Fue a dar lástima nada más esa pelea. Simón. O sea. Es únicamente como fue a aparecer y. Ah. Se cayó. Le metieron un Black Flash. Le metieron un Black Flash. Y ya sabes. Lo siguiente. En fin. Solo queda a ver. Qué va a pasar. Recuerden dentro de dos semanas. No la próxima semana. Porque esta semana no tenemos. La próxima semana no tenemos Jujutsu. Hasta el jueves 14. Perdón 15. Jueves 15 de agosto. Tenemos otro nuevo capítulo de Jujutsu Kaisa. Recuerden que. Estos mini podcast. Pues los vamos a estar haciendo. Mensuales. Para ver. Cómo. Cómo vamos. Y. O uno. La idea era. A ver si tenemos disponibilidad. Es hacer uno cada. Bueno. Dos cada mes. Para así tener. A nosotros también. Un poquito de material. Y ver. Qué podemos hablar. Respecto a esto. Y ya si a ustedes les gusta. Y vemos que ya tienen más apoyo. No solo en YouTube. Sino que también en Spotify. Y lo también lo quería subir. Para Facebook. Entonces ya vemos. Si lo hacemos unos tres al mes. O ya vamos uno semanal. Igual. La idea es tener tiempo. Para hacer este. Este contenido. Porque a veces. Si se nos va la onda. O terminamos jugando League of Legends. O terminamos haciendo algo interesante. Jugando Leaguecito. Por cierto. Sale streamcito de Leaguecito. Después de esto. Va. Dale. Ya saben. Alto poder de convencimiento. Van a estar aquí abajo en la descripción. Alto poder de convencimiento. Abajo en la descripción muchachos. Aquí abajo en la descripción. Y volviendo. Ya saliéndonos un poquito del tema. Como todavía tenemos chance. Eso te iba a decir. Sobre lo de los. Dos finales. Porque habíamos mencionado. Sobre el final de Boku no Hero Academia. Así es cierto. Yo lo leí. Y a mí me gustó. Leíste el manga completo. Yo lo dejé tirado bro. La verdad es que hubo un rato. Y miren. He visto los memes. De que le tiren. No he visto el final. Más bien. Ya me dijeron el final. Ya me contaron el final. No vi el final. Pero he visto los memes. De My Hero Academia. Y de cómo. Pues. No tiene como muchos fans. O tiene más haters que fans. Al igual que Charizard. Por ejemplo. Alta referencia. Entonces. He visto los memes de My Hero Academia. Y yo. No voy a compararlo. Con ningún anime que. O manga. Perdón. Que haya visto. Porque siento que es uno. Bastante único. Pero sí siento. Eso sí. Y lo entiendo. Que se. El manga se empezó. A volver repetitivo. En el sentido de que. Cuando yo lo dejé de leer. Todas las batallas importantes. Déjame. Déjame adivinar. Lo de leer. Lo dejaste de leer. Después de. Jenglet Man. El villano. De este villano. Que era como muy cortés. Ah. Gentleman. Gentleman. Ajá. Sí. Después de eso. Sí. Un poquito después de eso. Yo también le di. Ah. Yo también le di drop. Pero es que. Mi problema era que. Todas las peleas eran. Se resumían. En. Tenemos que aguantar. Hasta que Deku llegue. Porque Deku le gana. Sí. Todas las importantes. Quiero decir. O sea. Usualmente mandaban. A Minions. Para que se encargaran de Deku. Pues para que Deku se encargara de ellos. Por un rato. Y nos daban como. Ah sí. El resto de. De héroes disponibles. Pues se van a enfrentar al malo malo. ¿Verdad? Pero. No le hacían ganas. O sea. Era aguantarle. Y después Deku llegaba a salvar el día. Y en. Y lo entiendo. Porque al. Porque al final y al cabo. Deku es el. El protagonista. Es el protagonista. Y decían. Y dice al inicio del manga. Esta es la historia de cómo me convertí. En el mejor héroe de todo Japón. Ajá. Entonces. Bueno. De todo Japón. O de todos los tiempos. No recuerdan. Y sí. O sea. Era el número uno. Ahora lo veo. ¿Verdad? Porque. Veo lo del final. Y sí. Efectivamente. Llegó a ser el mejor héroe. En. En su momento. Porque. Ajá. Todos dependían de él. No había héroe. Que. Ganara las. Las peleas contra los villanos. Hasta. Ajá. Hasta que él llegara. Entonces. Yo siento. Ahora sí. Ahora que lo. Que lo analizo muy bien. Pienso. Ok. No. El manga está. Bien hecho. Está bien hecho. El final no. No sé si me encanta. La verdad. Pero. Honestamente. A mí. No me encantan. Los. O sea. Me gustan los. Los mangas de romance. Que son de romance romance. Lo que la gente se está quejando mucho. Es que no. Tuvieron su. Su pareja. Canon. Ni nada. Por el estilo. Eso es algo que vi. Que mucha gente se estaba quejando. Sí. Eso fue de las principales quejas. Que tuvieron. Y. Yo hago énfasis en el. Fire Force. Porque a mí me gustó el final de. De Fire Force. Por lo mismo. Porque. Incluso el mismo creador. Tiró como esa. Esa bola. Para decir. No todos los finales. Tienen que quedarse. Con una pareja. Establecida. Sí. Es cierto. Porque si te acordás que. Tanto la monjita esta. Como la hermana de la. De esta. Esta monja. Querían con el protagonista. Y todavía había otra. Que también quería. Con el protagonista. Banda. Ella. En uno de sus. Conversaciones finales. Sin ir tan lejos. Ahorita que dijiste. Fire Force. Vamos a Soul Eater. Ajá. Donde Soul muere. Tremendo. Bueno. Ya no es spoiler. Ya pasaron. Cuántos tiempos. Y adivinen. Quién no se queda con Soul. Exacto. Maca. Sí. No hay pareja oficial. Tarán. Igual. Como te decía. En esta parte de Fire Fox. En la conversación. Dicen. ¿Por qué no lo vas a buscar? Y ella le dice. Como que. Ah. Sí. Lo voy a ir a buscar. En su tiempo. Porque ahorita. Él está. Investigando. Y demás. Y fue como decirte. Sí. No todos los finales. Tienen que terminar. Con una pareja. Al final. Puede ser. El mismo protagonista. Libre. Y yo pienso. Como que. Ah. Vaya. Si fuera un anime. De romance. Si fuera un anime. De romance. Y me salís. O fuera un Shonen. Con. Con bastante romance. En donde digas. Ah. Si. Los protagonistas. Al final. Si se miraba. Que se querían comer. El uno al otro. Te lo paso. Y digo. Sí. Fue un mal final. Pero en este caso. Fue como que. Sí se dio. Como. Incluso. La gente. Puede llegar a. A tener. Como esa idea errónea. Del amor. Y la amistad. Porque puede. Que si tengan. Como un compañerismo. El decir. Se apoyan mutuamente. Porque es lo que hacen. Los amigos. Claro. Pero ninguno de los dos. Tiene interés por el otro. Entonces yo digo. Que está bien. Que ninguno de los dos. Tengan interés. Pero no. Por eso va a ser un mal final. Por eso te digo. Yo estoy de acuerdo. Aunque. Aunque. Quiero decir. Que no es la única queja. De los fans que hay. Sí. También hay algunas otras. Como. Que ellos querían ver. También a Deku. Convertirse en un héroe. Héroe. Como tal. Pero. No todos los finales. Tienen que ser como. El protas cumpliendo sus sueños. Tampoco. ¿Verdad? O sea. Puede ser. Es un final. Que intentó ser agridulce. ¿Me entiendes? Ajá. Intentó. Incluso intentó dar como la esperanza. Porque al final. Deku terminó siendo como Altmaite. En sus últimos días. Ya no tenía. Todo el poder. Que hubiera tenido. En sus mejores momentos. E inspiró. A otro muchacho. A convertirse en un héroe. Entonces. Entiendo por dónde va. Pero yo creo que tal vez. La ejecución. Fue la que no les gustó. A la mayoría de la gente. Pero ya sabemos. Que la mayoría de los chones. No tienen buenos finales. Así que. No hay problema. Tampoco. Si es pasable. Entonces. Ni modo. Así que. Bro. Alguna otra. Algún otro comentario. Con Jujutsu. Con. Chingas a tu madre. En este caso. Como siempre. Al. Al gato. Pinche gato. Gato fregado. Chingas a tu madre. Qué bueno que no tenemos monetizado. Este podcast. ¿Quién dice? Me lo patrocinas vos. Chingas a tu. Bueno. En fin. Y bueno. Gente. Con este capítulo. La verdad. Yo lo siento bastante cortito. Pero. Bastante productivo. La verdad. A mí me gustó. Sí. Fue bastante productivo. Pudimos hablar de distintas cosas. Dar nuestras teorías. Sobre lo que al final va a ser. O puede ser. Jujutsu Kaisen. Y. De. Compartir la historia. O sea. Compartir el final. De. Boku no Hero. Así que. Nada. Alguna otra. Algún otro dato. Información. Que quieras brindar. Pues. Mudar a conocer. De momento. Yo. Ofertas de Steam. Este mes no hay va. No. Este mes no hay ofertas de Steam. O al menos no hay grandes. Eh. Uh-huh. Pero lo que sí es que. Importante recordar. Que pronto vamos a tener. Ofertas para septiembre. Inicios de septiembre. Así que. Para que lo tomen en cuenta en su momento. Y. Así que. Probablemente vayan a hacer antes del siguiente podcast. Quiero decir entonces. Si es. O después del siguiente podcast. O después del siguiente podcast. Pero igual. Si es después del siguiente podcast. Lo informaremos. Si no. Pues. Nada. ¿Verdad? Sí. Para que lo tengan pendiente. Nos vemos muchachos. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Ajá. Así que. Voy a decir los que siempre digo. Espero que les haya gustado. Si es así. Denle like. Comenten. Compartan en sus redes sociales. A nosotros nos pueden seguir. Bueno. A mí me pueden seguir en. Instagram. Facebook. Facebook. Estoy como DavidAG01. En Instagram. Twitch. Y TikTok. Como DavidAgamex. A mi compañero. Solo en. Su Twitch. Que es Cereal y Leche. Ah. Y su YouTube personal. Que está abandonado. Que es ATXD01. Está muerto. Pero no se preocupe. Está muerto. No. Yo creo que ya. Dentro muy un poco. Vas a empezar a darle un poco más de contenido. Yo también lo creo. Pero ¿saben quién también está muerto? Así es banda. Satoru Goyo. Así que podemos. Podemos irnos. Gracias. Por el apoyo. Y nos estaremos viendo. En el siguiente podcast. O el siguiente video. Siguiente short. Siguiente reel. No sé. Lo siguiente que nos vayamos. Que se nos ocurra. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Adiós. Siguiente short. Música. 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 Gracias.